Acaso es una persona que se vio afectada porque este árbol, ustedes lo están viendo allí bien en pantalla, cayó sobre su camión. Así quedó este vehículo, tuvimos la posibilidad de dialogar con el dueño de la camioneta y esto nos contaba a Noticiero 7. Un mal rato, un mal rato que por suerte, una desgracia con suerte porque en un rato yo me iba con mi familia a un cumpleaños y un rato antes de salir sentimos el estruendo y salimos afuera. Este árbol que se nos había caído en la camioneta. Sí, sí, vinieron rápido, vinieron rápido, la policía también vino rápido, así que por suerte, como te digo, desgracia con suerte que nosotros no estábamos arriba. Así que por esa parte, lamentable, bueno, parece que la van a terminar de romper, así que con suerte. Gracias a Dios nosotros estamos bien y esperar ahora a ver qué pasa con todo el tramitarío que me espera después de esto. Bueno, hemos tenido acá en la zona de la Cineguita aproximadamente unas 15 intervenciones, son las que vamos a tener, estamos cumpliendo algunas de ellas. Y bueno, la verdad que un día bastante complicado, afortunadamente tenemos un equipo de gente, de empleados municipales que la verdad que trabajan muy, muy bien. Y están colaborando muchísimo desde las 5 y media de la mañana que estamos interviniendo en este tipo de desastre, ¿no? Que nos ha hecho el viento sondo. Y aproximadamente acá en la zona de lo que es la Cineguita debemos estar en unas 15 intervenciones, más o menos, de árboles y ramas caídas. Gracias.